Tena, atrévete a disfrutar una mañana de retos en Paseo de la Reforma, con la participación de 10.000 corredores, 5 kilómetros carrera, 3 kilómetros caminata. Sí, es la onceava carrera Tena, Ciudad de México, 2017. A la meta de la décimo primera carrera caminata Tena, 3 y 5 kilómetros, atrévete y disfruta. Tena es el líder mundial en productos para incontinencia y Tena es una marca preocupada por mejorar la calidad de vida de todos sus consumidores. Ya llegaste, bienvenido, ya lo hiciste, felicidades, bien hecho, a cada uno de ustedes por haber cumplido su objetivo de terminar la carrera de 5 kilómetros de Tena 2017. Recuerden amigos corredores que está activo nuestro hashtag atrévete con Tena. ¡Venga, venga! ¡Venga, felicidades, bien hecho, buen trabajo, buen esfuerzo! Ya estás de vuelta, ya lo hiciste, ya culminaste con tu recorrido de 5 kilómetros. ¡Felicidades, bienvenido, 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 bienvenido! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias.